¡Jole! Y nos vamos de entierro mamacita No conozco al primero que después de muerto haya regresado A decirle a que a lo vivo lo bien que de muerto se lo ha pasado No conozco al primero que después de muerto haya regresado A decirle a su familia lo mucho que en vida los había amado Y un entierro con trasteo Nunca me he encontrado ni viuda que con el muerto Me hayan enterrado lo único que nos llevamos Es lo que gozamos por eso hay que disfrutar hoy Que vivos estamos Eso fue lo que le dije a un amigo mío antes de morir Vivía solo trabajando guardando plata y no era feliz Con casa finca ganado Mujer hermosa vino a morir Del solo hay que dar recuerdo Pues su mujer con otro es feliz Un entierro con trasteo Nunca me he encontrado Nunca me he encontrado ni viuda que con el muerto Que hayan enterrado no hayan enterrado Lo único que nos llevamos Es lo que gozamos por eso hay que disfrutar hoy Que vivos estamos Por eso bailemos y brindemos Porque mañana no sabemos papá Por eso no me pregunten Porque en parranda es que vivo yo No quiero ver que mi familia Pelien por lo que el muerto dejó Más bien cojas esos besos Y tráigase una botella de ron Tráigase cuatro muchachas Con cada disco mano esa canción Un entierro con trasteo Nunca me he encontrado ni viuda que con el muerto Me hayan enterrado lo único que nos llevamos Es lo que gozamos por eso hay que disfrutar hoy Que vivos estamos Un entierro con trasteo Nunca me he encontrado ni viuda que con el muerto Me hayan enterrado lo único que nos llevamos Es lo que gozamos por eso hay que disfrutar hoy Que vivos estamos Un entierro con trasteo Nunca me he encontrado ni viuda que con el muerto Me hayan enterrado lo único que nos llevamos Es lo que gozamos por eso hay que disfrutar hoy Que vivos estamos Un entierro con trasteo Nunca me he encontrado ni viuda que con el muerto Me hayan enterrado lo único que nos llevamos Un entierro con trasteo Un entierro con trasteo Un entierro con trasteo